¿Cómo se llama su merced? Buenos días. José Martínez, buenos días. Don José, bueno, don José, ¿hace cuánto viene usted trabajando con su medio de transporte que viene a hacer los caballitos? Pues la verdad, desde que me acuerde, porque mi papá era zorrero y yo cogí ese legado. Desde que era bien pequeñito, una tradición. Bueno, don José, coméntenos hoy, ¿qué representa para usted recibir este gran nuevo medio de transporte? Pues muy bueno, porque los animalitos se nos van a descansar y para nosotros se nos facilita más el trabajo. Bueno, coméntenos, ¿desde hace cuánto usted hace parte de la Fundación Caballitos? Aquí prácticamente desde que empezó. Desde que empezó se integró. Sí, señorita. Bueno, y hoy reciben estos nuevos caballitos. ¿Hace cuánto vienen ustedes luchando como asociación por la entrega de estos motos? Desde el 2012. Desde el 2012 fueron aproximadamente más de 10 años, imagínese su merced. Bueno, y hoy por fin lo cumplen. Ahora sí, coméntenme, bueno, o muéstrenos aquí en pantallas cuál era su caballito. Mi caballito está por allá al fondo, aquella que está allá. ¿Lo tienen por allá? Sí, esa que está al fondo, se llama Pola. Y bueno, ¿qué procedimiento sigue ustedes? ¿Se queda con su caballito o cómo...? No, nos toca entregarlos y creo, hasta donde tengo entendido, los van a recibir en adopción. Y usted pues está de acuerdo con esto. Sí, claro, porque van a tener veterinario encima, le van a meter droga, comidita, me imagino que también, porque son seis meses de cuido. Entonces me parece muy bien lo que está haciendo el señor alcalde. Bueno, ¿no le trae un poquito como de nostalgia también, separarse de, pues, de su instrumento, de su amigo que lo acompañaba todos los días? Claro que sí, porque de todas maneras... Bueno, don José, pues la verdad es algo muy triste, pero a la vez de mucha alegría, porque recibe hoy un motocarro que, pues, le va a ayudar, le va a facilitar en su día a día. Pero bueno, también, pues, la nostalgia de dejar un amigo, ¿no? Sí, lógico, y dale gracias a Dios por este logro tan grande que Dios nos ha dado, que es un privilegio muy grande ante Dios. Gracias, muy amable, que tengan buen día. Bueno, don José, muchas gracias.